¡Vaya el agua Tosco! Aquí podemos ver cómo Tosco se divierte jugando en la fosa que va a ser muy pronto piscina natural en Arnold Water Falls. Aquí amamos a los animalitos así que también pueden ellos aprovechar de la piscina natural. Al final Tosco estuvo jugando durante varias horas en la posa y pues ya tuvimos que irnos. Pero él ama totalmente estar en el agua y en la piscina natural de Arnold Water Falls. Espero que les haya gustado ver a nuestro perro jugando en la piscina. No olviden suscribirse a nuestro canal y si les gustó el video no olviden compartir y darle like. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!